Día 88 de 100 del cambio físico, tocó entrenamiento de espalda que empezamos calentando con estas dominadas neutras para ir metiendo sangre en el dorsal, después este remo para centrarnos principalmente en la zona alta y media de la espalda. A falta de un buen jalón en el gimnasio, meto este remo unilateral en polea, que la verdad sientes el dorsal a fuego. Otro ejercicio que realizamos después es este remo con barra, que es el primer ejercicio que hicimos de la sesión para toda la espalda, vaya. Al salir del gimnasio decidí ir al barber y me hizo semejante de graduado y los pasos.